Que le aplaudo sus logros, le aplaudo sus metas, todo heavy, bacano. Pero la gente tiene que ser agradecido. Es así. La Cielo a Wendy me llama. ¿Qué? Andamos en deligencias. Pero ella no habló así, ella no habló así, muño. No, no mientas, no, no. No, tú le estás dañando el testimonio a una mujer. No, 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 no. Señores, miren, el principal causante de que la Cielo a Wendy hoy en día esté de boca en boca. Es este caballero que está aquí. Lo que pasa es que hay muchos medios mediocres que como saben que ella es la de la Pámpara, ellas nunca le van a preguntar. ¿Y de quién fue la idea? ¿Y de dónde surgió eso? Nunca le van a preguntar porque son cosas que se van a quedar en el aire. Ok, ¿y de quién fue la idea de lo del bolón y del despertar como un rey? O de Muñoz. Entonces, después de la entrevista, que hicimos la entrevista, ¿qué le dije? Pero usted le dijo que iba a trabajar y le dijo, no, no, muchacho, no. Yo ahora voy a llevarlo para adelante aquí. Voy a ser mi manejador. Señores, un joven emprendedor de un pueblo de nuestro país, ilustre, muy esforzado, le dicen el de las entrevistas en su pueblo. Uno de los hijos, su padre espiritual, se olvidó de pastores, de profetas, de evangelistas. Su padre espiritual se llama Santiago Matías. Esa es su mayor inspiración. Con nosotros, desde Baní, en Picante pero Edificante, el podcast más picante pero Edificante del planeta, Juan Muñoz. Dime a ver, Muñoz, ¿cómo tú estás? ¿Cómo te sientes? Loco, gracias por la invitación. No, 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 no. Un sueño hecho realidad. Sí. No, no, no. Habla claro. Dile a la cabra, un sueño hecho realidad. Amén. Amén. Para los que no sabían, Fer y yo hemos tenido una batalla constante de hace mucho. Dile que, dile que, uh, dile que va a ir a Influencer. Pero estamos aquí ya. No, miren lo que pasa. Muñoz tiene mucho tiempo creando contenido. A él le gusta esto. ¿Cómo tú, cómo tú, vamos a llegar ya al paso por paso. ¿Cómo tú te enamoraste de la creación de contenido? ¿Cómo tú conectaste con eso? Aparte de viendo los videos de Cómo es Posible, amén. Pero, ¿qué otra cosa más te inspiró? Loco, yo soy aficionado a las cámaras. Oh, sí. Y a los micrófonos. ¿Tú tienes un micrófono como tatuado por ahí? Sí, tengo un micrófono tatuado. Me lo tatué en Colombia cuando fui la primera vez. Ajá. Y a mí me gusta mucho ese asunto. Pero, pero, esto no es fácil, loco, en verdad. Es un trabajo muy alto. Esto es incómodo. Esto es incomodísimo. Incomodísimo, incomodísimo. Pero cuando yo conecté de verdad, de verdad, de verdad, fue un momento donde yo estaba en depresión. Ajá. Y yo sentaba en un mueble en mi casa. Yo le dije al señor, me acuerdo yo cómo era. Me fue un domingo en la tarde. Papá Dios, tú sabes lo que a mí me tripean los micrófonos, me tripean la cámara. Tú sabes que yo no lo hago todo por sonido. Dame algo, dame una herramienta que me saque del anonimato. Loco, envuelto en lágrimas, llorando, pila. Sí. Y, loco, yo no te voy a decir que yo escuché una voz. Yo sé que yo sentí algo que me habló y me dijo, te lo voy a dar con una condición. No dejes de predicar. Donde quiera que tú te muevas, mencióname. Habla de mí. Y, loco, y una semana después, nació el proyecto más bonito, loco, que Dios me podía entregar. Sí. Que era hacer entrevistas. Y esas entrevistas yo las empecé a hacer con un, yo lo he dicho varias veces, con un pote de silicón. ¿Un pote de silicón? Un pote de silicón. ¿Cómo así? Oye, oye el proceso. Un pote de silicón. ¿Cómo así? Le puse tape para tapar el, 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 la, la, ¿cómo se dice? Para taparle lo que es el pote, porque la gente no se da cuenta que es un pote. Entonces, por debajo, o sea que tiene una puntica, la corté con una gilet y yo busqué un cable original de audio y se lo conecté, o sea que trae un micrófono, se lo conecté por dentro. O sea, arriba yo lo que hice fue que puse un micrófono de estos, la tapa que no servía, se lo puse y lo coloqué, lo coloqué una, una emponja. Entonces yo mandé a hacer, yo mandé a hacer un cubito en acrílico y eso era lo único profesional que tenía ese micrófono. Luego subí de Vanilla a la 30 a preparar un cable más este, más largo y se lo conecté al micrófono. Yo andaba con mi teléfono y mi micrófono para arriba y para abajo y un triple. Yo me acuerdo, yo llegaba a los sitios y los tigres me hacían el foco y yo lo que andaba era con un teléfono y un micrófono que yo mismo hice. El micrófono era más grande que el brazo. Era un pote de silicón, loco. Era un pote de silicón. Wey, cuando yo llegaba con eso, los tigres me sabía que era el macanazo y yo le iba a entrar con ese baile ahí. Pero fuimos escalando, gracias a Dios. Yo puso gracia, loco, y fue bacano. Tú has tenido un respaldo muy bonito en tu pueblo, brother. Yo veo que te apoyas mucho en el sentido de lo mismo comercio. ¿Cómo tú lograste eso? A los creadores que te están viendo, porque honestamente, tú tienes una gracia, bro, que tú... De eso te iba a hablar. Sí, tú tienes una gracia bonita y tú sabes cómo llegarle a la gente bien. Comparte eso. A veces eso puede ayudar a otras personas también. Escúchete código. Ajá. Yo aprendí a que es mejor tener gracia y no tener dinero. Wow. Oye, ¿por qué? Hay personas que quieren lograr todo con dinero y las personas que logran eso, cuando cumplen sus requisitos, la persona que le cumplen lo hacen por salir de él. Me pagaste, te fuiste. Ahora, mira la diferencia entre tener dinero y tener gracia. Cuando tú tienes gracia, tú entras al círculo donde está el dinero. El dinero te hace traer gracia, pero el dinero no te hace comprar gracia. La gracia te hace tener el dinero, pero el dinero no te hace tener gracia. Oye, oye, Egal, Egal nunca ha soltado un porcelain así aquí. Entonces, el truco de eso es, o el punto de eso está que hubo alguien bíblico muy reconocido que le dijo, Señor, nunca parte de mí tu gracia, que me falte todo, menos tu gracia. Entonces, yo aprendí, yo dije, siete panas, pudiendo haber pedido otra cosa, dijo que no apartara su gracia. Papá Dios, yo no quiero más nada, yo lo que quiero es que tú pongas gracia en mí, que tú pongas gracia. Entonces, eso ha ayudado que yo entre donde muchos con dinero, con dinero, lamentablemente no han podido entrar. La gracia. Entonces, ponte gracia, hermano, pídele a Dios que le dé gracia. Igual que Salomón, Salomón podía pedir riqueza, y lo que pidió fue sabiduría. Y la parte empática también. Exacto. Yo recuerdo que cuando nos volvimos a ver en el edificio rojo. Sí. Diez años después. ¿Cuántos años? No, ¿cuántos años? Como cinco, como diez años más. Como diez años más. No como seis años. No. Como después de diez años no tengo yo haciendo contenido. Bro. Tengo ocho años nada más. Sí, como algunos siete años más o menos. Como siete años. Como siete años. Como siete años. Porque, honestamente, yo veía a este tipo y yo me gritaba, era, yo dije, mi alguien, ahí viene el pano. Es que yo, intenso, loco, intenso. Pero era por la misma, por la misma inmadurez. Sí. Era por la misma inmadurez. No, pero es una inmadurez buena, porque una inmadurez sana. O sea, tú estabas sano en tu corazón, tú eres. Y esa sanidad, tú no esperabas que la gente reaccionara así como, que uno, en este medio, lamentablemente, o en ese medio al que yo pertenecía, amén, lamentablemente, hay que actuar así para protegerse. Mira, hay, el pastor mío juvenil, que ese yo, al cien conmigo, se llama Walter. Tú hablas mucho, él siempre lo menciona. Sí, yo me siento a hablar con él. Cuando me pasa, por ejemplo, cuando yo, cuando yo sané contigo en Bacanería. Yo no fui a mi casa. O sea, tú estabas envenenado conmigo. Sí, real, yo no fui a mi casa. Pero explícale, explícale eso, pero explícale, luego explícale al mundo por qué tú estabas envenenado conmigo. Mira, cuando yo, cuando tú y yo nos encontramos en el edificio, te voy a ser sincero, ese fue uno de los días más bacanos para mí. Aparte de encontrarme con Santiago meses antes y entrevistarlo. O sea, que después de Santiago Matías, la vaina fui yo. No, porque la cosa está dividida en dos. Está lo espiritual y está lo secular. Sí, sí, está bien. Para mí entrevistar a Santiago Matías, en ese momento fue algo, un logro único. Sí. Hasta la foto la tengo ahí. Yo tuve una foto contigo ahí también. Sí, yo lo vi. El punto es que cuando yo me encuentro contigo, que tú me dices, que tú me saludas, yo no fue que me sorprendí, pero me sentí heavy. Yo pensaba que tu reacción iba a ser otra. Tú sabes, ese saludo común. Dice, dime, ¿cómo te está yendo? ¿Todo bien? Y fue, y te fuiste. Duramos media hora hablando ahí en el edificio rojo. Y cuando yo logré que hablamos heavy, terminamos y hasta coordinamos que tú vas a ir para allá, yo no, cuando yo llegué a Bani, yo no llegué a mi casa. Yo fui donde el patrón juvenil mío y le dije, Walter, mira, me pasó esto, 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 y esto, y esto. Y él me dio un abrazo, loco, y me dijo, loco, eso está bien. Tú estás aprendiendo, tú estás sanando. Porque no es que yo, él me dijo, no es que yo te voy a agarrar y te voy a entrar a palo porque tú me digas eso, pero tampoco te voy a agarrar y que no te voy a celebrar que tú hayas sanado con una gente. Claro. O sea, loco, yo, porque yo sé de dónde yo vengo. Digo, yo vengo de un contenido frustrado donde yo te veía a ti y yo lo que pensaba era, él es cristiano, él tiene que ayudarme porque nosotros somos cristianos. Claro, claro. Pero cuando yo llego, Feli está pasando un proceso donde ha encontrado un par de gente que lo que han hecho es que lo han usado. Expliqué uno detrás de cámara. Normal. Y yo digo, oye, ¿por qué este pan es así? Entonces, él me dice, loco, no, lo que pasa es que en ese momento había gente que habían llegado a mí y me habían hecho su, 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 como es, su, me habían hecho su, su trueque. Y yo pensaba que todo el que se acercaba era así, pero yo no entendía. Hasta que en el proceso de yo hacer contenido también, yo aprendí que también hay gente que te usan como maldito condón. Normal. Sí, te usan así. No, no, ey, déjalo así mismo. Los más santos de YouTube van a que ya está par. Que se quillen. Esos son los peores. Esos son los que ni siquiera dieman, patrón. Los evangélicos RT, esos son los que menos dieman y los que menos dan. Y tú lo ves y les dice que no sea pedazo. Y voy a salir un poco del tema. Y lo que más, la actividad es más, más, más paupérrima. La hacemos, la hacen los RT. Sí. La actividad es más chicle. La actividad es para Dios. Sí. Hijo de Satanás, como es para Dios, invierte en lo de Dios, invierte. Que cuando tú le inviertes a Dios, Dios te devuelve con calidad. Tú ves gente en el púlpito cantando como que tienen, como que tienen una flecha a atravesar la garganta. Es para Dios, como es para Dios, hermano. No cante, que usted canta feo y punto. Tuve unos coros locos que la tambora por allá, la güira por allá o la batería por allá. No cante para Dios si tú no sabes cantar. En fin, volviendo al tema. Volviendo al tema. Cuando hablo con Félix, que es sano heavy, bacano. Loco, algo como que se desprendió así. Pufa, mira, mira, eso es el Espíritu Santo. Güey, yo te estoy diciendo esto en cámara, normal. A mí no me importa. Es el verdadero, es la obra del verdadero Espíritu Santo. Güey, cuando yo, cuando yo sentí que Félix nos abrazamos, loco, ese día, algo hizo así. Pufa, loco, yo me fui como en paz para mi casa, loco, me fui tranquilo. Porque yo tenía eso desde hace mucho tiempo. Y tú sabes que era lo que yo decía. Incluso yo se lo dije en un podcast a él en estos días, que él no sé si lo llegó a ver. Y después de eso yo te lo dije. Dije, loco, te quemé en un podcast. Yo dije, al único que yo tengo que demostrar, porque eso era como algo personal, que es lo que conmigo es a Félix Santo Domingo. Porque en un momento yo me sentí, no humillado, sino me sentí opacado por él. Menospreciado, menospreciado. Opacado no, opacado no, no puede ser opacado, opacado no va. Ya. Opacado no, opacado es que tú y yo estamos compitiendo y yo te tapo. Exacto, me sentí menospreciado. Menospreciado. Y yo me quedé con esa por dentro. Y mira que hay muchos cristianos que me han hecho muchas vainitas bacanas, en verdad. De que vainas malicias. Y el único como que, porque yo, no te voy a decir que admiraba, yo te admiro, loco. Me he ido a la traba, pecaba. No, 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 no. Ey, yo te hice caer en pecado. No, 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 no. Por eso no se puede ser tan duro. ¿Tú sabes que era lo que yo veía? Por eso él tuvo que desaparecer a Moisés. ¿Tú sabes que era lo que yo veía en ti? Ajá. Ese chamaquito que viene de atrás, así fue, como que no tiene ese flow de que tiene un padrino duro y no está haciendo este error. Nunca lo tuve, nunca lo he tenido. Eso fue lo que me enamoró a mí del contenido de este pana. Yo dije, tú ve este pana igual que yo, este pana sabe que es lo que conmigo en el museo. Pero yo no sabía que detrás de ese museo había una marca y había un background que tú tenías que pasar ese proceso. Yo no sabía eso. Y lo aprendí. Claro, claro, claro. Lo aprendí, pero estamos aquí. Pero, ok, ok, ok. En esencia, ¿cómo fueron los eventos que te hirieron conmigo? Para yo entenderlo más o menos. Y yo poder registrar y ver y decir, mira, yo hice eso en ese momento por esta cosa. Lo primero es que cuando te contacté que hicimos el video, que lo hicimos, que lo hicimos, lo hiciste como por salir de mí, más nunca supe de ti. Sí, es verdad. Luego de eso cambiaste el número de teléfono. Pero lo subí. También a mi perfil. Luego de eso cambiaste el número de teléfono. Que está por ahí el video. Y cuando yo te llamaba, tú no lo has borrado, loco. No, yo no lo he borrado. Qué heavy, loco. Es posible. Y cuando yo te llamaba, era como que tú veías el diablo que te estabas llamando. Era como que era un cobrador que tú tenías tres meses. Pero no tú, atención, todo el que me llama, que en estos días, desde que hemos hecho par de reel que se han hecho virales, me tienen el teléfono lleno de llamadas. No me llame. Escríbame por WhatsApp y no me llame tanto. Que ni mi mamá me anda llamando. A mí nada más me importan tres gente en este mundo. Mi mamá, mi papá y Sócrates. Obviamente mis hermanas y toda esa gente. Pero es para que tú entiendes. Y esa gente a mí no me llaman. Sócrates a mí nunca me ha llamado. Nunca me ha llamado. Y él que más derecho tiene a llamarme. Y nunca me ha llamado. Porque un perro. Entonces a mí no me llame. Amén. Continúa. Hay un punto, loco. Que tú tocaste en estos días con él. Pero yo quiero tratarlo yo de manera a título personal. ¿Cuál? ¿El de la traición? No. La maldita fritura que tiene los evangélicos dentro del evangelio. ¿Fritura? Sí. Son aceitosos. Ah, guau. Está profundo eso. Loco. Tienen una fritura. Y se fue viral eso. Tienen una fritura dentro del evangelio. Mucha gente se conectó con eso. Loco. ¿Cómo es posible que Anthony Santos para un evento de él no me ponga un requisito para yo grabarlo? Y un evangélico sí. ¿Cómo es posible, loco, que Coscuyuela, un artista internacional, DJ Adoni, quién más? Loco. Para resumirte, entrar a eventos donde tú tengas que tener ciertos requisitos como prensa. Y a ti te digan, entra, graba y mándame el material. Y te lo suban. Y en un evento cristiano te pongas 200 mil pesos. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿En cuántos eventos cristianos te han hecho eso? En tres. En tres. En tres. Ok. Hay uno. Ajá. Que es de un amigo tuyo. No lo voy a mencionar. Ok. Óyeme. Incluso. 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 Una de las razones por las cuales yo comencé a abrir mi corazón hacia ti fue por esa persona que te apoyó. ¿Tú vas a decir que no te apoyó? No. ¿Tú vas a decir que Natán el profeta no te apoyó? Güey, güey. Escúchame. ¿Tú vas a decir que Natán el profeta no te apoyó? Escúchame a mí ahora. Ajá. Yo quiero tanto a Natán. Ajá. Yo quiero y amo tanto a Natán. Sí. Que yo prefiero no grabar en un evento de Natán y seguir siendo amigo de Natán. Claro. Normal. Claro. Yo prefiero. Güey, literal. Porque oye, ¿qué es lo que pasa? ¿Tú te acuerdas donde yo te decía que hay dinero que no se ganan? Sí. Hay amistades que es mejor conservarla por encima de todo. Aunque tú salgas perdiendo. Sí. A Natán yo no lo cambio por un concierto. Jamás. Ahora, fuera de Natán, hay gente que ni pagándome dentro del evangelio yo le grabo un evento. Wow. Y son la gente que menos apoyan. Dentro de la iglesia, la gente no apoya. La gente mejor te mete un cuchillo. Y ese no es el hombre de Dios. Y ese no es el cristiano que tú. Loco, te lo digo yo. Que los patrocinadores míos, no hay un cristiano en esa pantalla. No hay uno. Sí. No hay uno. Y una de las cosas que a mí me ha mequillado, ¿sabes cuál es? El vamos a orar. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Explícame eso. ¿Cómo así? Tú lo llamas. Ajá. Vamos a hacer un podcast. Loco, vamos a orar. Yo te dejo saber. Eso fue lo que me dijo el Dios de Cansa. El Dios de Cansa me mandó una carta, Edgar. Una carta de alguien. Al final me dijo que si tú un día necesitas una entrevista, tú me avisas. Lloramos. Exacto, exacto. Ahora, si Santiago lo llama. Con Roger no ora. O si Santiago Matías no lleva. Si Santiago lo llama, buscan el pasaje cretado. Y arrancan de la romana para el edificio rojo. Güey, tú óyeme. Escucha esto para que tú veas la hipocresía que se vive aquí adentro. Cielo, Cielo, requisito para que usted venga a mi plataforma. Porque. No, 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 no. Porque yo lo pongo así. Porque eso es otra cosa también. Hay gente que te invitan a su podcast. O que tú invites una gente a tu podcast. Pero tú tienes que ser una persona sabia. Tú sabes que esa persona se mueve. Sí, claro. Y no es tirándote puya que estoy. Estoy aclarándote un punto que estoy. No, porque yo fue a Banini Aguamedien. Yo por lo menos de agua. Va a seguir. Yo por lo menos de agua. Yo por lo menos de un chingo de agua. Hay gente que se mueven. Y ni la gracia tú le dan al invitado. Pero ese no es el punto. El punto está, ¿verdad? Que hay gente que tú lo llamas líder. Deme los requisitos para que usted venga a mi plataforma. ¿Qué requisitos te voy a pedir yo, varón? Dime, ponme día y fecha. Puesto. Uy, frut. Bajan. Y tú lo tratas heavy. Líder, requisitos para que usted venga a mi plataforma. Varón. Vamos a orar porque yo estoy medio saturado ahora. Tú sabes. Entonces, como estoy medio, medio, medio saturado. Estoy como, como que sé yo. Como yo te aviso. Vamos a orar líder. Vamos a orar. Pa. Y tú estás esperando que Dios le confirme todavía. Pero si Santiago lo llama. Pero ministro, tú nada más tienes que mandarme la ubicación. Y yo te freno en el espíritu. Es más, ¿quieres que me teletransporte? Porque Santiago que lo llama. Como también hay gente que están abatidos. Y tú, pa. Dios usa la gracia. Te lo prende. Y más, nunca te copian. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Normal? ¿Cómo así, ministro? Güey. Aquí si yo no tengo pelo en la lengua. Espérate, espérate. Antes. Espérate, espérate. Te voy a poner claro de una vez. Ajá. Y la gente lo toma por donde lo quiera tomar. Ajá. Que le aplaudo sus logros. Le aplaudo sus, 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 sus. Cuidado, espérate. Cuidado. Sus metas, todo heavy. Bacano. Pero la gente tiene que ser agradecido. Es así. La Cielo a Wendy me llama. Porque yo ya la había llevado anteriormente. Muño, dime, ¿qué me tiene? ¿Qué es lo que vamos a hacer? No, no, no. ¿Cómo así que me tiene? Yo te voy a explicar ahora. Cielo abajo, ¿a qué hablamos? Cuando la Cielo baja, la siento en una mesa y digo, Cielo, aquí vamos a hablar sin tapujos. Diga esto, esto, esto y esto. Y cuando yo le digo a la Cielo, esto y esto y esto y esto, lo que yo le dije a la Cielo fue, mire Cielo, yo le voy a hablar a usted del bolón normal. Y usted me va a responder como usted sabe, sin tapujos. Ajá. La Cielo me dice, la vieja no hay problema. Pero antes de eso, yo le dije a ella, Cielo, usted sabe que después de esta entrevista las cosas van a cambiar, ¿verdad? Sí, yo estoy claro. ¿Usted cree, Barón? Llévese de mí. Yo estaba consciente así, mi mito. Yo estaba consciente. Pero es que antes, ¿quién te había hecho viral así? No te voy a decir que es viral, viral, pero hicimos un audio viral que fue a Le Boricua. Ajá. Y él y yo, antes de ese... Le Boricua, el que habla como si fuera un... Como Haitianis, mi hermano. Antes de nosotros coordinamos las cosas, porque nosotros sabemos lo que... Por ejemplo, se nos fueron dos audio virales, que fue lo del agua está cogido y el tecache está cogido. Se nos fueron virales los dos. Entonces, antes de... Yo dije, ah, pues todo lo que me funciona, sentarme con la gente y coordinar y que se actúe la cosa. Yo les decía a Le Boricua, la vuelta es que después de la entrevista, es bobo lo que hay. No me cambie, yo soy el suyo. ¿Qué pasa, Muñoz? Tú eres mi hermano, vale, tú me has tratado bien. Hicimos la entrevista. La entrevista salió un ISO alto, un ISO bajito. La entrevista no sirvió. Ajá. Al otro día, al mismo día de la noche, le digo, sí, él va a bajar mañana, que la entrevista no sirvió. ¿Qué? O sea, ella tuvo que bajar dos veces para allá. Escúchame aquí. Y las dos veces la traté bien. Incluso las dos veces... Le di lo mismo que le di la primera vez cuando bajó la segunda vez. En bacanería. Porque ella está haciendo su diligencia, yo también. Pero ella en ningún momento te cobró, te dijo... Son tantos. Nos hablamos ahora. Estás tranquilo. La vaina... Tú vas 200 y la vaina no es para allá. Llegamos ya ahora. Ok. Cuando llega... Cuando baja de nuevo, que montamos la vaina dura, que te entrenamos un mueble y de todo. Gracias a mi gente de Meio Electro Fácil. Le entrenamos un nuevecito. Anda, 10 años. ¿Qué es lo que está pasando? Güey. 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 Cuando... Cuando le digo el código, que es lo que pan. Después de la entrevista, le dijo... Sierva. ¿Usted está preparado para lo que viene? No me saque los pies. Sierva, yo soy... Tú eres el mío, Muñoz. Tú me tratas bien. O sea, que eso de la hacienda de Buejo Wendy fue planeado. Ella quería hacer viral a la mala. La hicimos viral. El detalle es que yo subo la entrevista un día primero de diciembre. Sí. Y el día de mi cumpleaños, que es el día 4, se fue viral. Sube Santiago, lo sube Moluco, lo sube Tolentino, lo sube... Todo el mundo sube el corte. A los tres días, yo llamo a la sierva. Sierva, baja el jueves, que tengo una química durísima. Barón, Santiago me dijo que me tuviera bajo perfil. Yo, está bien. Si el patrón dijo que es lo que es, yo me quedo tranquilo, voy a ir a forzar con Santiago. Tu padre espiritual. Santiago es mío, ¿me entiendes? No, no, tu padre... Mi papá. Hay que ser agradecido, tu papá es espiritual. Tu papá es espiritual. Santiago sabe de mí, Santiago sabe que es lo que es. Pa, cuando... Tengo una reunión con él, pero usted es sabio, todavía no hay problema. Toma, fluya, que él es de nosotros, somos de él. Me quedo tranquilo. Oh, dos semanas después, veo a la sierva Wendy donde el doctor Natra. La veo en Divertido con Hochi, creo que fue, si no me equivoco. Sí, después la veo... Es temprano, es temprano todavía. Sí, después la veo en el cinco. Hoy, martes, salgo ahí, es temprano todavía. Vaya y vea la... Perfecto, vayan allá. Después la veo en el cinco. Y yo... Uy, no es de que Santiago le hubiera dicho que estuviera bajo perfil. Pero vuelvo y la llamo. Le digo, sierva, ¿qué hay? ¿Qué me tiene, varón? Porque yo tengo que darle lo del taxi, darle ya su efectivo. Y moverla también a un sitio. Tú sabes, darle su refrigerio. No es de balde. Sí. ¿Tú sabes qué fue lo que más a mí me dolió a mí de ella? Que yo le dije a ella que yo le tenía ya reunido 15 mil pesos en promoción. Vaya a poder bajar. ¿Qué? Sí. ¿15 mil pesos? Si hay 15, varón, yo bajo, normal, fluya. Usted sabe lo que andamos en diligencia. ¿Qué? Así... Andamos en diligencia. Pero ella no habló así, ella no habló así, muñoz. No, no mienta, no, no. No, tú le estás dañando el testimonio a una mujer. No, 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 no. Señores, miren, el principal causante de que la sierva hoy en día, este de boca en boca, es este caballero que está aquí. Lo que pasa es que hay muchos medios mediocres, que como saben que ella es la de la pampara, ellas nunca le van a preguntar. ¿Y de quién fue la idea? ¿Y de dónde surgió eso? Nunca le van a preguntar, porque son cosas que se van a quedar en el aire. Claro, le aplaudo que se fue viral, porque era lo que queríamos que se fuera viral. Pero lo que no te aplaudo, Wendy, es que antes de la entrevista te dije, no me saca los pies, y me dijiste con tu palabra. O sea, tú fuiste así de claro con ella. Clarísimo, ministro. Clarísimo. Mira, por esas dos luces que me están alumbrando ahí. Le dije así mismo. Y después de la entrevista se lo dije. Ahí está mi compañero de cámara, y tú que le llamas, y le pregunto, ¿qué yo le dije a la sierva a Wendy antes de la entrevista? Y yo estoy seguro que él te va a decir lo mismo que yo le estoy diciendo. ¿Y qué le dije a la sierva a Wendy después de la entrevista? Llámalo, llámalo, llámalo al compañero. En lo que tú vas llamando al compañero, yo veo dos cosas, Muñoz, aquí. Dale. Número uno, no te voy a decir que no es ingratitud. Sí es ingratitud. Si es exactamente como tú lo estás diciendo, es un acto de ingratitud. Ahora bien, hay personas, Muñoz, que tú tienes que entender que estamos aquí no para... ¿Qué te digo? Entendemos que la gente tiene... Ok, ya llegó el hombre. Compa, una pregunta. Ordenes. Cuando íbamos a hacer la entrevista a la sierva a Wendy, ¿qué fue lo primero que yo le dije a la sierva a Wendy? Oh, que después que íbamos a aprender esta vaina, de ahí para allá... O sea, usted le dijo de bobo lo que viene. Entonces se va a aprender porque se va a aprender. Ok, ¿y de quién fue la idea de lo del bolón y del despertar como un rey? O de Muñoz. Entonces, después de la entrevista, que hicimos la entrevista, ¿qué le dije? Que usted le dijo que iban a trabajar. Y ella le dijo, no, no, muchachos, no. Yo de ahora para adelante es aquí, tú vas a ser mi manejador. Y después que se pegó, ¿cuánto me estaba cobrando por venir para acá para la entrevista? Oh, ¿no eran 20 que ella estaba diciendo? 15. Ah, 15. Se puso 5. Cuidado, oye, que lo puso así. No, no, pero ella, ella, esa mujer, vale, se burló, se burló. Más nunca me copió, Félix. Gracias, hermano, gracias. Dice Muñoz, sierva, de aquí para allá, el fuego es lo que viene, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Ahora. Muchachos, después ni la llamada cogía. Gracias, gracias, bro, hablamos ahorita. Ok. Muñoz, mira, yo te voy a hablar desde mi experiencia personal. Desde mi experiencia personal. Pero cayó en el punto justamente lo que te estaba diciendo, sí o no, porque fue delante de él que se lo dije, yo siempre me muevo con él. Claro que sí, claro que sí, mira. Wow. Fluye, tranquilo. Mira, hay gente. Ya yo me metí en problemas hace rato. Hay gente que se han beneficiado de mis plataformas y de mi fama y de todo eso. Ahora yo te entiendo a ti, loco. Y se han beneficiado full. Y yo nunca, yo nunca, yo nunca, yo nunca le voy a reclamar a alguien por yo ayudarlo. Porque la intención era yo ayudarlo. ¿Entiendes? O sea, dentro de, dentro de tu discurso, está bien que tú digas, concho, hay que ser gratis, hay que ser grato. Y es verdad, porque hay una falta de gratitud muy grande. Ahora mismo. Pero a la misma vez, Muñoz, tú tienes que entender que tú no estás ahí para eso. Y al final del día, al final del día, todo el valor que tú le agregaste a ella, el cielo te lo debe. Si ella no fue agradecida contigo, oye, oye, esto que te estoy diciendo. Si ella no te dio las gracias y ella no te pagó tu agradecimiento, el cielo te debe. ¿Quién tú prefieres que te pague, Dios o ella? No vale, el cielo. Entonces, estate tranquilo. El cielo. Eso fue lo que yo aprendí. Por eso, mira, Muñoz, yo estoy aquí en mi casa tranquilo. Bajo berfil. No tengo amigos. Tú me ves con gente. No tengo a nadie. Yo ando solo mi perro y ya. Barón, tú se habla de ese perro. Mi perro es mi amigo. Mi perro no me traiciona. Mi perro es bacano. Mi perro es agradecido conmigo. Yo le echo comida y él me lambe los pies. Cuando él me lambe los pies, yo sé que él me está diciendo, gracias, papi. ¿Entiendes? Entonces, ya. Oye, todo el valor que yo agregue en otros. Dios me lo ha pagado. Sí, loco. Me dio el sueño. Me cumplió el sueño de Estados Unidos. Hace muchísimas cosas. Muchísimas cosas que hago que ni siquiera la comento. Pero hay gente, loco, que dan grima, loco. Sí, pero oye lo que te estoy diciendo. Pero escucha lo que te estoy diciendo. Que es un principio de vida muy contundente lo que te estoy diciendo. Lo voy a aplicar. Esto es picante, pero edificante. Este es el contenido. Lo voy a aplicar. Este es el contenido, sí. Le dimos durísimo la selva. Perdón. Aclarado. Hasta acá. Te cuídate, loco. Te cuídate. Este tipo es fresco. Este tipo es fresco. Y le dimos, dice él. Como que yo tengo que ver con eso. Como que yo tengo que ver con eso. Atacamos fuertemente a la selva Wendy aquí y ahora. Pero la realidad es que el valor que sacamos de tú es saber que sí. Bro, eso es bíblico. De 10 gente que tú ayudes, posiblemente una te salga agradecida. Posiblemente una. Y nosotros los creadores de contenido que tenemos plataforma, estamos aquí para eso. Para sacar Pokémon y cambiarle la vida. Y que nosotros estamos equivocados en cierta parte también. ¿Cómo así? Nosotros deberíamos sorprendernos de quien nos salga agradecido. Claro. No de quien nos dé de la espalda y quien nos da traiciones. Eso es así. Porque eso es lo que se vive a diario. Eso es así. No sé. Eso es así. ¿Dónde está el ángel ñato? Habla. La gente conoce tú. Él está aquí, señora. Él está aquí. ¿Dónde está el ángel ñato? Pero ¿y dónde está él? ¿Tú me entiendes? Todo, óyeme, todo el que vive como ingrato, muere como ingrato. Y de los ingratos nadie se acuerda. Para que tenga un gato. ¿Tú entiendes lo que te estoy diciendo? No tiene memoria. Feli Aquino, por lo menos, si de algo yo me puedo jactar, es que yo he sido, he tratado de reconocer todo aquel que agregó valor a mi inicio principalmente. Yo tengo una varita para aplicarse a la par de influencers por ahí también. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así influencers? Ah, espérate, que yo tenía que hablarte de eso ahora. Porque es que tú estás con el pechito muy alzado, Muñoz. ¿Y por qué tú tienes el pechito así? ¿De que el papá de ustedes? No. ¿De que yo creyó cuánto? No, 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 no. ¿Ya tú estás siendo bulla? No, no, no. Yo te voy a perfil. No, no. Ey, te busco las publicaciones aquí. Te busco las publicaciones aquí. Búscala. Tú tienes publicaciones de que el papá de ustedes y que 90 mil views, el papá de ustedes. ¿Qué ha sido, qué ha sido? ¿Cuánto? ¿Qué pasa, Muñoz? No, porque en TikTok todo el mundo es viral. En TikTok todo el mundo es viral. En TikTok. Pues tú tienes esa puya. En TikTok todo el mundo es duro. En TikTok, hazlo en YouTube. Sí, sí. En TikTok el agua y azúcar que le mate el hambre a los que no tienen de comida. Métete para YouTube. Métete para YouTube. ¿Y a quién tú le estás diciendo? No sé, que se metan para YouTube. ¿Pero a quién tú le estás mandando eso? A los agentes de Baní no es porque en Baní yo no tengo competencia. Sí. Mi gente de Baní me apoya. ¿A quién tú le estás mandando eso? La gente que hacen su vaina para TikTok. Digo, que ellos sí que se metan para YouTube. ¿Pero quiénes son ellos? Olvídate del mundo. No, no, no. Aquí hablamos claro. Olvídate del mundo. ¿Quiénes son esa gente? ¿Quiénes son esa gente? Mira. ¿Quiénes son? ¿Y son cristianos? Son cristianos. ¿Quiénes son? Son cristianos. ¿Quiénes son? No, y ahora hay unos benditos cristianos. Digo, 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 de flipando. Digo, si yo qué, hermano, mire. Hermano, mire. La Biblia dice que Sodoma y Gomorra fue desaparecido por el pecado, la abominación y el asunto de que había hombres que querían acotarse con los ángeles. Y todo el mundo quería estar en su... Hombre o na. Hombre o na. A mí no me venga con esa mímica, di que, di que, di que. Flipándome el espíritu. Que si yo qué, que si yo cuándo. Hombre o na. Que Dios no hizo ni a Adán ni a Esteban. Fue a Adán ni a Eva. A mí no me venga con esa cotorra. Digo, que. Y yo senden a uno, que si yo qué, que si yo. Que si yo. Mira, loco, mira. Yo te voy a hacer... Mira, el evangelio, loco, se ha vuelto una barrabasada, loco. No estoy de acuerdo contigo en ese punto. No, a mí no me importa. A mí no me importa. Pero escúchame, ¿por qué no estoy de acuerdo contigo? Dale. Porque él no tiene culpa de ser un afeminado. La culpa la tienen los líderes que lo ponen a cubrir eventos y de todo. Los amigos de Egal que lo ponen a cubrir eventos. Yota te va a quedar chiquito a ti. Apunta en la fecha, se lo estoy diciendo. Jehová, ah, me queda mal. Ah, me queda mal, papá Dios, por favor. Y así yo me doy en el pecho y digo que quedé mal. Pero te va a quedar corto. Yota te va a quedar corto a ti. Papá Dios, tú me haces quedar mal. Y yo, papá Dios, de verdad, quedé mal. Pero si papá Dios no me haces quedar mal, tú supiste, ¿verdad? Que Yota te va a quedar no corto, no cortina, papel de baño y de todo a ti. Pero yo espero que tú no estés diciendo eso, Muñoz. Porque él te haya negado en una entrevista. Yo ni he hablado con el pana. ¿Y por qué? ¿Y por qué entonces? ¿Tú sabes cuál es el asunto? Hay algo que te identifica como hombre y que te hace diferente a una mujer. Y es tu actitud. Ese ego y ese machismo de que tú sí. Sí. A mí no me ven a mí con esos habladitos raros. Pero tú estás aquí ya con él porque él es afeminado o por qué. ¿O por qué? ¿Tú sabes por qué yo estoy aquí ya con él? Porque no con él. Ajá. Hay gente, ¿verdad? Que tiene la facilidad de decirle a él, bro, hay que analizarte porque tú no estás bien. Eso hay que trabajarlo. ¿Y tú sabes por qué no lo hacen? Pregúntame por qué. ¿Por qué? Porque le dan... Yo puedo desarrollármelo como yo quiera. Desarrollate. Porque dan los malditos números en YouTube. Y como hay líderes pastorales, juveniles y dueños de eventos y dueños de actividades grandísimas en República Dominicana, cristianos, evangélicos, pentecostales, que le conviene tenerlo a él de su lado porque le va a sumar y porque le va a arrastrar jóvenes y personas. Se le importa que los demás se sientan identificados, afeminados, así como él. Y por eso no lo llaman a la atención. Dite ahí un punto importante. ¿Me entiende? Entonces, hay gente, ¿verdad? Que a mí me han dicho, Juan, tú tienes que arreglar... Se sientan conmigo y me dicen, no, tú tienes que arreglar esto y esto y esto porque eso no te conviene. Y se lo aplaudo. Pero dije, déjame aliviarme el trío. Dice, porque yo soy una plataforma dura en Bani. Dice, porque yo arrastro gente. Eso no está bien, ministro. Entonces, el asunto es que saben que él es afeminado. Porque lo saben. No son brutos. Pero porque le suma jóvenes y que le suma views en cualquier actividad, cualquier flyer que él le suba. O cualquier cosita que él le quiera añadir a la actividad. No se lo van a reclamar nunca. Yo no tengo que mencionar nombres que ellos saben quiénes son. Entonces, hermano, mire. La Biblia no se equivoca. A lo malo llamarán bueno y viceversa. Lo que está mal, está mal. Y yo no me vengo a vender como un santo aquí. Yo he dado mi pedra y mi detoy. Yo he azarado en esta vida. Pero yo no ando vendiendo esa falacia. Dice que yo soy el más santo. Y está azatado a la maturbación y como que nadie te habla. Para nadie es un secreto que yo cuando estoy atacado, yo entro a petalda y hago mi desastre. Ahora, ¿tú sabes cuál es el problema? ¿Tú sabes cuál es el problema aquí? Que yo sé que si un ejemplo yo tengo ese problema, yo no lo niego. Tengo ese problema. A mí no me venga con esa santidad. Dice que tú duraste dos años en amor y que nunca metiste la mano por ahí abajo. Dice que tú duraste dos años en amor y que tú sí. Y diga que tú fuiste el más santo. Yo me puedo dar en el pecho. Que yo la mía me la llevé señorita. Cuando ni la familia creía en mí. Y me la llevé señorita. Y le puse un velo. ¿Que no duramos dos años? Sí, no duramos dos años. Pero me la llevé con el compromiso que tenía que llevarme la señorita. Ok, mira. Muñoz. Esto es picante pero edificante. Esto es picante pero edificante. Ahora viene la parte de edificante. Porque tú viniste muy picante. Entonces me meteles. Dios mío. Muñoz, el problema de los hermanos afeminados es serio en nuestra congregación. Demasiado. Te voy a explicar por qué se ignora. Y te voy a explicar por qué no se va a detener. Al punto de que nosotros incluso vemos pastores que son afeminados. Afeminados. Y no lo juzgo. Pero tú tienes que... No, 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 no. Lo estamos juzgando. Lo estamos juzgando. Porque juzgar no es malo. Lo estamos juzgando. Ahora, siempre cuando tú hagas un justo juicio tú no estás haciendo nada malo. Exacto. Ahora bien. ¿Dónde está el problema? El problema es que como las iglesias cristianas se olvidaron de disipular a la gente. A las iglesias no les interesa disipular gente. Solamente les interesa acumular gente en edificios. Para llenar el ego de un supuesto hombre de Dios. Y ni siquiera eso. Y que yo tengo tanta gente aquí. En mi evento se metieron 50 mil gente. Y nada más para eso. Y nada más para eso. Entonces, hemos de cuidado del disipulado. Y la gente solo se queda en la iglesia si puede hacer algo en la iglesia. Literal. Porque no son discípulos de Jesús. Ellos no están siguiendo a Jesús. Ellos simplemente quieren estar haciendo presencia en la iglesia. Y para qué yo voy a estar a cada rato metido en una iglesia si no estoy haciendo nada. Ah bueno, ese es el problema. Vamos a ponerte a danzar. Vamos a ponerte en la adoración. Vamos a ponerte en la música. Vamos a ponerte algún tipo de actividad para que tú te mantengas en la iglesia. ¿Cuál es tu problema? Tú eras femenino. Tranquilo. Métete a danzarín. Métete a que si yo qué. Métete a que si yo cuánto. La falta de disipulado. La falta de estructura bíblica en el corazón de esta generación. Es lo que ha permitido que ahora hermanos que son hermanos. Que tal vez salieron del homosexualismo. Tienen su batalla. Lo que sea. Pero todavía son afeminados. Ahora sean figuras públicas entre nosotros. ¿Tú sabes con lo que yo no estoy de acuerdo? Aunque tú me contradiga. Con la disciplina. Pregúntame por qué. Yo no estoy de acuerdo con la disciplina como forma de castigo. Pero no. Hay una disciplina que es bíblica y otra que no. Pero hay disciplinas que te hunden, loco. Que te entierran, que te destruyen. Que te desaparecen. Claro que sí. Hay un video medio de YouTube de eso ahí. Yo lo que siento es que cuando una gente falló. No es que darle oportunidad en el altar. Sino darle oportunidad en la calle. Que se sienta. Que en vez de agarrar y sentirse excluido. Que se sienta. Que aunque él falló. Que él tiene oportunidad de levantarse. Ven, vamos para esta actividad. Ven, vamos allí. Ven, involúcrate ahí. Móntate ahí. No, hay pastores que ni te llaman. Y fulano en disciplina. Yo conozco pastores que en vez de agarrar y eislate. Si tienen un día entero de rutina en la calle. Te montan en su vehículo. Ven, vamos a llegar allí. ¿Y qué pasa? El discípulo se siente cerca del pastor. Ya él se va soltando eso. Y por más que él quiera volver. No puede faltarle respeto ni siquiera a Dios. Ni siquiera al pastor. Porque ya él sabe qué es lo que es con el pastor. Entonces. Ese asunto. Para entrar en el contexto. Hay personas, ¿verdad? Que tienen dentro de la iglesia personas. Como tú dijiste. Que lo tienen por un beneficio. Y ahorita te decía. Que no es ni siquiera por decir. Y que yo tengo tantos miembros. Tienen un plan de vida. Escrito. Y de acuerdo al acumulo de personas que vaya llegando a la iglesia. Se va cumpliendo el plan de vida. Por ejemplo. Hay pastores que en dos años se programan para comprarse una jipeta. Y dependiendo. El flujo de personas que tengan en la iglesia. Él va a deducir si la puede comprar o no. ¿Me explico? Sí. Una iglesia de 100 miembros. Diezmando. Como se debe de diezmal. ¿Tú crees que le va bien? Tiene que buscar la. Ese cálculo es la mínima. Siempre. Porque siempre la minoría es la que diez. Exacto. Por ejemplo. Yo tengo. Yo tengo. 200 miembros. Esos 200 miembros son. Dentro de esos 200 miembros. Yo tengo. 60 familias. ¿Cuál es el sueldo mínimo aquí en este país? Gasto 14 creo que es. 14 mil pesos. El sueldo mínimo en este país. Son 15. Porque de los 15 te cobran. Te cuentan el seguro. Si yo tengo una iglesia de 60 familias. Cobrando el sueldo mínimo. 60 familias. Que diezman. Cobrando el sueldo mínimo. Que son 14 mil pesos. ¿Verdad? Ok. El diezmo de 14 mil pesos son 1.400 pesos. 1.400 por 60. Son 84 mil pesos. Gracias. Nada más de diezmo. Exacto. Sí. O sea, a eso tú le vas a retar que hay que pagar la luz. Que hay que arreglar un abanico. Estamos en la mínima. Ahí estamos en la mínima. En la mínima. Que hay que arreglar un abanico. Que ahí vamos, ahí vamos, si vamos a la justicia. Ahí entendemos por qué al evangelista que va a traer personas a la iglesia. O los eventos que traen personas a la iglesia. Debe de honrársele con una. Entonces, el asunto es que hay pastores que se programan para uno o dos años para comprarse un vehículo. O comprarse una casa. O está bien dentro de la iglesia. Obviamente, la Biblia te dice que... Que son la minoría también. Exacto. No son muchos. No son muchos. No son muchos. Obviamente, la Biblia te dice a ti que si tú trabajas en el altar, tú vives del altar. Pero hay gente que no vive en el altar. No hay gente que te programan cuatro y cinco altars para vivir de él. Normal. En realidad. Normal. Muñoz. Loco, tú vas muy bien. Tú vas muy bien. Estás teniendo... Estás creciendo. Estás creciendo de forma muy bonita. Pero... Pero... ¿Cómo? Pero no guardes tantos rencor y así. Yo no guardo rencor. A mí lo que me gusta es desahogarme. Decir las cosas como son. Sí, pero no... No, yo no guardo rencor. Ya lo suéltate aquí. Ya olvídate de esa vaina. Óyeme. Fue la última vez que yo hablé así aquí. Y fue aquí. Apúnta esta entrevista. Apúnta esta entrevista. Sí. Normal. Ya, tú estás. Ahora, tú sabes qué me gustaría decirle a título personal. Es bueno, es bueno y gratificante cuando a ti te cierran la puerta en la cara. Va a ganar y así. ¡Po! No hay llave para ti. Hablamos ahorita. Y te bajan cinco llaveros. Con puertas diferentes. Y tú la vas abriéndose y vas agotándolo uno por uno. Y el de una puerta que te la cerró, se queda viendo como tú abres cinco puertas. Sí. Y agotas los recursos. Eso es bacanísimo. Tú me estás tirando una polla. No. Bro. No, yo no te cerré la puerta tampoco. Me voy a quitar la gorra y te voy a decir algo. Sí. Y apúntalo, séllalo. No en el corazón, no, porque sea perverso. Sí. Séllalo donde tú quieras, pero donde no se borre. Si hay alguien dentro de mi círculo a quien yo le agradezco mi empuje, mi crecimiento, se llama Feli Aquino. Sí. Sí. Apúntalo por encima de todo. ¿Sabe por qué? Porque en ese proceso yo aprendí a soltar, aprendí a aprender, porque hay personas que ni con inyección cogen y yo aprendí a sanar. Ya otra persona me hace lo mismo y yo lo voy a entender, porque ya yo viví eso. Claro. Entonces, si yo no pasaba eso, si no era contigo, era con otro. Ah, sí. Pero agradezco que haya sido contigo, porque hay personas que te pasan eso y tú no logras, y por más que tú sanes, tú sientes que hay un beef como quiera. Sí. Entonces, por eso yo siempre voy a resaltar tres cosas. Quien me dio la mano cuando yo la necesitaba, quien me enseñó cuando tenía que enseñarme y quien me cerró la puerta cuando tenía que cerrarme la puerta. Esas tres personas yo siempre las voy a tener presentes, porque son bases fundamentales de lo que yo estoy haciendo hoy en día. Y me van a llevar donde yo quiero. Ah, sí. Eso es la ley de vida. El que se olvida de su oponente es un malagradecido. Viendo desde el punto de vista profesional, tú necesitas haters, loco. Tú necesitas gente que te empujen. Si te acomoda, te quedaste siendo duro. Sí, que tú dijiste eso, yo me quedé siendo duro. No. Sí, me lo dijiste en el podcast tuyo, que no lo has subido, por cierto. Verdad, yo te iba a quemar un poco con eso, pero te voy a chanciar. No, no, no. Acuérdate que quedamos en algo. Yo espero que tú no hagas lo mismo con este. No estaba salida. Yo espero que tú no hagas lo mismo con este. Feli, no sé si tú quieres terminar ya, no sé. Tenemos que terminar. Realmente. Agradecido por haberme traído aquí. Por haberme traído, no, por haberme invitado, porque fui yo que vine con mi hermano Edgar. Un abrazo para mi hermano Edgar, que te anda con un camisón ahí, que parece una lona de camión. Tiene un frío, mano. Loco, gracias de verdad. Esto es picante, prodificante. Suscríbete a este canal, mantente activo este contenido. Bendiciones. Bendiciones.